Desde que Apple presentó el iPhone 14, todos me hacen la misma pregunta. ¿Vale la pena cambiar de iPhone 13 a iPhone 14? Yo soy Wiki Chava y eso es lo que vamos a discutir a continuación. A través de mi Instagram, ya no tanto de Twitter, pero sobre todo en Instagram, me dicen, oye Wiki, ¿es que vale la pena si quiero comprar el iPhone 14 o por lo que presentaron no tanto? La respuesta tiene que ver con el equipo que tienes actualmente. Aquí te diría que si vas a cambiar de un Android a un iPhone, pues es una muy buena opción. ¿Pero qué pasa si yo tengo un iPhone 13 y quiero cambiarme al 14 o un 12 y al 14? Y aparte tenemos al iPhone 14, el iPhone 14 Plus, el iPhone 14 Pro y el iPhone 14 Pro Max, que hay muchos hasta se pierden. Pero bueno, vamos a irnos paso por paso y miren, van a sacar una muy buena respuesta de aquí. Ok, primero arranquemos. ¿Qué onda con el iPhone 14? El que no es Pro, el que es solito. Básicamente es una versión muy similar al que ya tuvimos en el iPhone 13. Y casi casi el iPhone 13 Pro, porque aquí no hubo gran cambio. En realidad, el principal cambio es si te compras el iPhone 14 Plus, que es un teléfono que por primera vez alcanza este tamaño de 6.7 pulgadas y no es el Pro. Por eso, si tú tienes un iPhone 13 y te quieres cambiar al 14 así solito, solamente si quieres un teléfono de 6.7 pulgadas, que no sea tan caro como el Pro, es la única opción por la que te recomendaría que te lo compraras. Ahora, si tú tienes un iPhone 11 o 12, puede que sea mejor. Y ahora, ¿qué onda con el iPhone 14 Pro y el iPhone 14 Pro Max? Aquí es donde sí vamos a encontrar el mejor avance tecnológico y las mejores actualizaciones. Ok, por ejemplo, el iPhone 14 Pro por primera vez ya incluye una cámara de 48 megapíxeles, cosa que por muchos años Apple no le había puesto tantos píxeles a una cámara. Y la verdad es que no importaba, porque en realidad los píxeles nada más sirven para que la fotografía sea más grande, pero no necesariamente va a ser mejor. Lo que sí lo hace mejor es el sensor y eso también lo incluye el iPhone 14 Pro, que tiene un mejor sensor para tomar fotografías especialmente de noche. Así que vamos bien. Sí es una mejor cámara. Tiene adicional un mejor estabilizador. ¿Qué más necesito? Pues todavía hay algo mejor y es que Apple le quitó el notch. Es esa pestañita que se veía en la parte superior del teléfono, que si tú querías ver un video, pues como que ahí tenía como que esa pestañita. Y no es que la quitaran por completo. Ahora hicieron algo llamado Dynamic Island, que básicamente es un notch un poquito más pequeño y que ahora es dinámico. Es decir, que vas a tener también ciertos contenidos. Por ejemplo, tu música. Si tienes abierto la música y ya lo tienes en Play, le das hacia arriba y se va a ver en la parte de arriba la música y hay algunas otras notificaciones. Básicamente es como otro centro de notificaciones más pequeño y dinámico y como si fuera un widget. Esa mejora a muchos sí les gustó. Bien, otras características. Una, pues ahí más o menos tiene la posibilidad de que pidas auxilio vía satélite. Si te pierdes en la selva lacandona. Pero si no vas seguido a la selva lacandona o estás en el desierto, realmente no es que te vaya a servir de mucho. Qué bueno en México, en las ciudades de México. Una colonia ahí más o menos puede que sirva. Entonces, aquí viene otra parte. El mismo teléfono tiene sensores que pueden identificar si chocaste. El acelerómetro, el giroscopio, saben que vas a cierta velocidad y que te detuviste por completo y automáticamente puede mandar a equipos de emergencia. Y por último, el iPhone 14 Pro sí tiene un mejor procesador, que en este caso es el chip A16 Bionic. Y esto lo hace muchísimo más rápido. En conclusión, pasarse de un iPhone 13 a un iPhone 14, en realidad piénsalo a razón de que el precio no es muy alto, que si vas a tener una mejor cámara y hasta ahí. Pero piénsalo dos veces. Ahora que si tienes un iPhone 11 o 12, totalmente vale la pena cambiarse. Y hasta yo les diría que le ahorren un poquito más para que se lleven la versión Pro, porque la cámara es fantástica. Y por último, es importante conocer los ciclos de los teléfonos. Si tú compraste un iPhone 13 por ahí de mayo o junio, pues cambiarte sería muy caro. Por eso siempre recomiendo que compren sus teléfonos cuando recién acaban de salir los primeros 3, 4 meses, a lo mucho de que acabe de salir un teléfono. Porque así es esto de consumir equipos que se renuevan cada año. Ahora lo que importa es lo que van a decir ustedes a través de todos sus comentarios. Si lo escriben aquí, yo siempre les contesto. O me pueden encontrar en mis diferentes redes sociales, arroba lo que chava, Facebook, Twitter, TikTok y lo que se invente. Hasta en Be Real ya estoy. Be Real. Estén pendientes para la reseña del iPhone 14. Ya se lo estaré compartiendo aquí. Ahí también nos vemos en hoy y con Fernanda Familiar. Hasta luego.